Sipas Cajamarquina Música Cajamarquina de ojos azules por tu amor estoy llorando No me niegues tu boquita por la que ando suspirando Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo No, no pido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Ay no, no pido nada más que tenerte aquí para yo estar feliz Música Música Cajamarquina de ojos claritos yo de ti me he enamorado Música Tu mirada, tu sonrisa es la que me ha cautivado Música Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo Música 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 Música